Buenas tardes, bueno para los amigos que han estado preguntando cómo se hacen los infusorios aquí estoy en el patio de mi casa, ahí con un balde de pintura, ahí como ustedes lo ven y unas conchas secas de plátano maduro, eso se pone aquí que no le de la luz del sol directamente y esperar unos días para que, para que estén listos los difusorios, yo les voy a mostrar otro sistema que hay, que es el tipo de goteo también, que es con el goteo de este tipo suero, una manguerita, pega en una botella, ahí como ven, como se ve el agua un poquito turbia, y ahí están los difusorios, verdad, esto lo guindamos, este calculamos ahí, ahí está el regulador, esto es muy económico, esto lo que vale son 8 bolígares creo, lo que me costó ahí en la farmacia, ahí una botella miren, ahí a los alevines se le dan ahí unas goticas, ahí en los videos de Norma, ahí con Nerio Rodríguez y Néstor creo que se llama, ahí habla sobre los paramecios, que son los difusorios, bueno y bien pues, ahí les dejo ahí para que vayan bien.